Esto está coordinado desde la dirección de cultura del municipio, en la cual los profesores tanto de danza como de música y canto van a recorrer los barrios de todo el departamento de Palpalá, brindando un trabajo más que de asistencia de contención hacia los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que quieran especializarse, aprender o perfeccionalizar lo que ya saben, ¿no? En el caso de la danza, bailes tradicionales como zamba, chacarera, gato, a través de la música con instrumentos de cuerda y de vientos se van a dictar esas clases gratuitas, cantos que tienen que ver con la vocalización también y hoy el lanzamiento oficial o presentación oficial es aquí en el asentamiento San Roque y es aquí en este lugar donde los chicos del asentamiento San Roque, digo los chicos por mencionar un sector etario nada más pero está abierto a todo público, a aquellos que quieran aprender ya iniciamos con las clases de danza a través de la profesora Nidia Salvatierra a aquellos que quieran aprender este tipo de bailes y se continúa con las inscripciones próximamente para empezar con el dictado de clase como te mencionaba, ¿no? instrumentos tanto de viento como de cuerda decía que el objetivo es justamente la contención que los jóvenes tengan un lugar a donde aprender, a donde distraerse y que sea un beneficio a futuro es totalmente gratuito en los barrios que vamos a estar presentes por ahora es el asentamiento San Roque son cuatro barrios en los que vamos a estar iniciando ya el dictado de clase también se va a hacer en la Casa de la Cultura y vamos a ir ampliando de acuerdo a la medida que vayan inscribiéndose cada uno de los participantes vamos a estar en todos los barrios o sea que es gratuito para todo el público es brindarle la herramienta en la enseñanza y también la herramienta en el instrumento para que sea más práctica esa enseñanza muy contenta, muy feliz por los talleres que nuestro señor intendente nos cedió así que por el gran equipo que él tiene podemos concretar, tenemos más allá del folclore digamos música y clase de apoyo todos esos son mandados por nuestro intendente así que yo muy agradecida por nosotros ¿Alrededor de cuántos chicos más o menos concurren en este lugar? Yo tengo 70 niños desde adolescente a bueno ¿A partir de cuándo ya van a empezar a funcionar este taller de arte en los barrios? Ya está funcionando en nuestro barrio, en nuestro merendero ya están las clases de folclore y el sábado ya empezamos con las clases de música Seguramente desde acá la invitación para todos los chicos Sí, la invitación en general para todos así que bueno, este merendero tiene un pesebre que no hacía mucha falta que aprendan a tocar los instrumentos para poder tener su propia banda de sicuri que tanto ellos quieren tener en el merendero Bueno, en este caso vemos que ¿Qué es lo que han recibido en este momento? Y tenemos todos los instrumentos desde bombo hasta guitarras guitarra eléctrica, esquena equipo de sonido así que todos los que en un taller de música tienen, digamos pueden venir así sin el instrumento no lo necesitan porque acá lo tenemos los instrumentos para tocar y es todo gratis exactamente es todo gratis así que bueno, la mamá que aprovechen el taller que tenemos acá en el merendero ¿Qué es lo que han recibido en este momento?